Glorios, la gloria sea para el Señor, bueno, le vamos a interpretar este tema que se dice Padre Nuestro, que es una alabanza para el Señor, con su cariño se la dedicamos para ustedes hermanos. Amén mis hermanos. Padre Nuestro, que estás en los cielos, de rodillas estoy a tus pies, implorando Dios Cristo bendito, que me dejes sentirme otra vez, y hermoso sentir tu presencia, y adorarte con el corazón, y cantar en gloria a Dios, aleluya, y su nombre así glorificar, y cantar gloria a Dios, aleluya, y su nombre así glorificar, y cantar en gloria a Dios, y cantar en gloria a Dios, y cantar en gloria a Dios, aleluya, y su nombre así glorificar, y cantar en gloria a Dios, aleluya, y su nombre así glorificar, y cantar en gloria a Dios, aleluya, y cantar en gloria a Dios, Es hermoso sentir tu presencia, tan destrozo es morar sin cesar, y sentir que el poder va bajando, y en lenguas me hace amar. Es hermoso sentir tu presencia, y adorar en pie con el corazón, y cantar en gloria a Dios, aleluya, y su nombre así glorificar. Y cantar en gloria a Dios, aleluya, y su nombre así glorificar. Aleluya a Dios, gloria a Dios.